El encuentro lo hemos visto, nada más que conocen jugadores trabajando mucho y como siempre tenemos una calidad muy buena de jugadores como Sesma, Alberto, aparte de los jugadores que nos faltaban y lo hemos planteado bastante bien. El míster, por ejemplo, sin cambio, uno medio tocado, el otro un poquito de canto de triste y bien, lo vivimos bastante bien, lo hemos trabajado y aparte de eso, aguantar el resultado como hemos lo aguantado. ¿De todos los partidos que has visto durante la temporada, este lo pondrías entre los primeros, el primero? Entre los primeros lo pondría. ¿En un partido completo? Sí, en un partido un poquito porque contra el lanzarote también en casa lo sufrimos y lo trabajamos muy bien. Suerte.